Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So the twenties, gasto feri, piada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Brody en el trap So the twenties, gasto feri, piada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar